Yo voy por la calle Recordando cosas serias que me pueden suceder Y a mí me preguntan que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo les contesto que soy pobre, que me tienen que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Y así tú me quieres, ni modo que hacer Pero si no puedes, ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Y así tú me quieres, ni modo que hacer Pero si no puedes, ni modo que hacer ¡A bailar! Yo sé que a mi lado tú te sientes Pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre No, no vuelvas a sonreír Que va, yo quisiera tener todo Y ponerlo a tus pies Pero nací pobre Y es por eso, no me puedes, ni querer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Y así tú me quieres, ni modo que hacer Pero si no puedes, ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Y así tú me quieres, ni modo que hacer Pero si no puedes, ni modo que hacer ¡A gozar! Para toda nuestra gente que nos brinda su apoyo ¡Eso! ¡Y ese teclado y lucido! No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Y así tú me quieres, ni modo que hacer Pero si no puedes, ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Y así tú me quieres, ni modo que hacer Pero si no puedes, ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres, ni modo que hacer Pero si no puede, ni modo que hacer